hello hello mis amores bienvenido una vez más al mundo de mi bebé sí el día de hoy es viernes les voy a estar haciendo un videíto un poquito diferente un vídeo que no sé si llegue o pase a los cinco minutos pero son videitos que me gustan mucho un vídeo de un tag en tag de los sueños fui nominada por chao marcela blogs y se los voy a estar dejando por aquí por si no la conocen y quieren pasar a su canal a ver de qué se trata es una colombiana que vive en italia así que si les gusta pasen a verla entonces les cuento antes de empezar con el chismecito que el día de hoy si sienten en el vídeo algún ruido es que hay muchos vientos y el día de ayer iba a estar así o sea desde ayer empezó todos estos vientos y a él en la noche bueno yo me desperté como dos veces y fue un poco incómodo pero bueno no hay más nada así que tengo que grabarles el vídeo porque no puedo esperar quería moverme para otro lado y es que se siente igual el ruido a lo mejor ustedes no lo sienten porque ahora está un poquitico más calmado ahora sí ya después de tanto chuchuchu y bla 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 vamos a empezar con el vídeo primera pregunta del tag el tag trae siete preguntas nada más pero esto es también para las personas que vienen entrando nuevas que hay muchas muchas personas ya nuevas primero que nada agradecerles gracias por el apoyo por sus buenas vibras por las felicitaciones gracias por haber llegado y aquí en el canal apoyándome así que muchas gracias a lo mejor no me conocen mucho y a lo mejor este vídeo les sirve y me pueden conocer un poquito más pregunta número uno cómo te llamas y cómo se llama tu canal bueno mi nombre es julia maura los apellidos casi nunca los digo porque si tengo el segundo nombre maura si no lo conocen ya lo saben porque una vez estuve haciendo una entrevista y di un solo apellido o sea di los dos apellidos pero me pusieron uno solo y ustedes no se pueden imaginar el chuchuchu que se formó en mi casa con eso como diciendo tienes madre y tienes padre así que mejor me quedo me llamo julia maura entonces dice cómo se llama tu canal bueno este canal se llama el mundo de mi bebé y tengo un segundo canal que es el canal principal que se llama julia love raizia segunda pregunta de qué trata tu canal bueno en este caso les estuve diciendo los dos canales que tengo el principal que es julia love raizia es el canal donde documento el día a día el cocinar el limpiar el como nosotros podemos cuidarnos de querer o sea siempre dejo tratar trato de dejar uno que otro mensaje como para nosotras las mujeres podernos querer y amar un poquito más y darnos o sea tratamientos nosotras como que no siempre es la casa y también bueno que podemos hacer un huequito para poder dedicarnos a nosotras porque sé que muchos tienen bebés que sé que muchos tienen niños pero siempre podemos hacer un minutico el niño se duerme y tú puedes coger y hacer atenderte tú ahora existen muchos estas embecedoras que el niño puede tener súper cerca por lo menos la amiga mía cuando está cocinando ellos están súper tranquilito y tiene dos la niña que va a cumplir dos años y el niño que tiene siete meses o sea que a ella así con todo y eso le da tiempo ella a veces no sé como que se me dice yo a veces me trato de dejar caer no pero si da tiempo así que eso es lo que se trata mi canal que es el principal y este me lo hice con el objetivo este que se llama el mundo de mi bebé lo hice con el objetivo de mostrar mostrar todo el proceso de embarazo que es algo muy bonito y es algo que quiero que se quede en el canal ya que después ahí puedo poner cuando la niña empiece a caminar cuando empiece a gatear sus primeros videitos cuando está más pequeñita y a medida que va pasando el tiempo ella puede ver su crecimiento cómo funcionaba no como yo me las arreglaba con ella que bueno todavía está en mi pancita pero es el objetivo del canal no así para que para que sepan un poquitico más por allá atrás tengo la puerta abierta por si acaso no es ningún fantasma dice la tercera pregunta de dónde eres bueno yo soy de cuba soy cubana que muchos me han preguntado soy de cuba cubana y ahora actualmente vivo en rusia san peterburgo si número 4 cuál es tu sueño bueno creo que mi sueño se me hizo realidad porque siempre mi primordial sueño era ser mamá o sea estar embarazada salir embarazada el ser mamá lo tengo bueno un 50% porque ya uno tiene esa amor maternal no y pero bueno ya se completa cuando tienes al bebé en las manos y claro seguir sueñando tengo sueños muy privados que a lo mejor con el tiempo ustedes después lo van a ir descubriendo y se van a ir dando no pero sí claro sueño de tenerla en los brazos de poder mimarla de poder salir con ella de que esté grande de disfrutármela de comérmela de todo imagínense todos ustedes que sean madres se pueden sentir identificadas conmigo o las que estén embarazadas también me imagino que se puedan sentir identificadas conmigo número 5 ¿quiénes son tus aliados? bueno yo pienso que aliados pueden ser ustedes que son los que me acompañan aquí en los videos el día a día aliado mi esposo que es el que siempre está aquí conmigo aliado mi mamá que siempre está ahí las 24 horas llamándome hablándome cómo estás mi niña y ustedes también porque ustedes están de lejos pero los mensajes son súper buenos hay negativos ay si me encontraba en estos días con cada mensaje que vaya pero ustedes o sea la persona que lo publica tiene la o sea cuando no sé si lo hace por lástima no sé eliminan los mensajes pero lo que no saben es que cuando ustedes eliminan un mensaje a mí me sale todo muchas partes de los textos me salen a mí de lo que escriben así que mínimo para decirle así me dijeron que tenía que hacer los vlogs como otra youtuber una youtuber que es una o sea no es paisana no es ni de cuba pero o sea comparándome con esa muchacha y que yo tenía que hacer los videos mira los videos de fulana no voy a decir el nombre porque no viene al caso pero como que yo tengo que hacer los videos como ella yo no me puedo meter en la vida de ninguna persona ni o sea ustedes se imaginan que ahora ustedes quieran ver mis videos no porque les guste sino porque quieren copiarme una vida o quieren no porque si aquella hizo esto yo tengo que hacerlo no mis amores lo más lindo que hay de una persona es ser natural el tú saber al día siguiente lo que tú tienes que hacer ya sea lo que sea si tienes que limpiar porque tienes que limpiar no es lo mismo que ustedes vean un canal y esa persona te motive un ejemplo a limpiar a tener tus cosas lindas a motivarte a arreglarte pero no es que tú le vayas a copiar una vida a una persona o tienes que hacer lo mismo o sea espérale a que ella termine el video tú ver el video y al otro día hacer lo mismo no eso es totalmente diferente bueno vamos a seguir porque si no ni termino con los mensajes pero si los aliados si son ustedes porque me ayudan me acompañan de cierta forma también me miman mi esposo mi mamá mis amistades todos dice quienes son tus mejores amigas en youtube amigas o amigos bueno creo que decir así específico en primera para que no haya problema creo que todos somos amigos así colegas pero así en específico decir un nombre creo que no creo que no lo ni lo voy a decir porque se ve primero que se ve feo y en segundo que no todos somos amigos para todos mis youtubers y número 7 y última cuál es tu editor de videos? bueno el editor de videos mío se lo voy a dejar por aquí porque ahora mismo no sé ni como que se llama pero es un editor que para mí es súper fácil con el tiempo se van como que desbloqueando cosas que puedes utilizar o puedes comprar la aplicación completa yo no la compré no gasto dinero en eso pero hasta ahora como lo pasa para los videos que yo hago y las cosas que yo necesito o sea para el contenido para la decoración que quiera ponerle me encanta esa aplicación y más la uso desde el teléfono al principio la aplicación no tenía tantas cosas pero como les digo se va desbloqueando poco a poco se va actualizando también y la aplicación mejora a mí me funciona perfectamente y me gusta mucho así que ya no son más preguntas es un video súper corto y bueno también voy a estar nominando a dos personitas que también tienen canal y se los voy a estar dejando por aquí para que hagan este tag de los sueños en Corea y María Cris Valle que es una muchacha que vive en Cuba que es cubana y la cubana en Corea que también es cubana pero vive en Corea así que estas son todas las preguntitas mi Marce muchas gracias por nominarme sabes que me encantan estos videos y también vino perfectamente para el día de hoy escuchen ese aire así que muchas gracias mi amor te mando un beso te quiero muchísimo lo sabes te amo te adoro y pues nada espero que les haya gustado el video del día de hoy así que nos estaremos viendo el ¿qué es hoy? hoy es viernes nos estaremos viendo el lunes que tengan feliz fin de semana les pásenla espectacular genial y recuerden que siempre estoy publicando historias por Instagram les voy a dejar el Instagram por aquí o si tienes Facebook no tienes Instagram las historias salen totalmente por ejemplo publico algo por Instagram y me sale automáticamente en Facebook lo que son las historias y eso las fotos también por allá tendría que meterme en la aplicación casi nunca estoy metida en Facebook así antes era la aplicación favorita pero ahora no así que si me extrañan les voy a dejar la de Facebook y el Instagram para que podamos estar por allá y me puedan ver y me puedan responder las historias y todo eso ahora sí les mando un beso bien grande nos vemos en el próximo video que viene siendo el lunes chao chao